Hola Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Finales! ¡Suscríbete! Sorry 20 Hours Should I take a screenshot? How to take a screenshot I forgot I don't have F3 F2 F1 Screenshot F1 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 F2 F2 F3 F1 F1 ¡Suscríbete! 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 ¡El ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, wait! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahahahah, achei muito bonito... Ah... No louttaje a character. No no... Suscríbete... Ah se sierre quadrated high... Oh... Uuth. ¡Gracias! ¡Gracias!